Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá, otro martes, para las prácticas de Mindfulness para el Bienestar. Agradecer el espacio que otorga la Corporación Cultural de la Reina, un espacio abierto para los vecinos y para todas las personas que quieran habitar este taller que es para el bienestar. Hoy día vamos a entrar en lo que significa conectar en la búsqueda a través de nuestro interior. Ya hemos repasado siete momentos de Mindfulness, los cuales los puedes ir reviviendo en los espacios de las redes sociales que quedan estos videos. Y entrar en la búsqueda interior de nosotros es de mucha valentía y de mucho coraje. Entonces para eso nuevamente nos vamos a apoyar de nuestra caja que traemos las campanitas, que como le hemos dicho, las campanitas nos permiten vibrar. Pero esto también basta con que tú inicies la práctica de Mindfulness con una inhalación. Acuérdense que es volver al momento presente conscientemente, deliberadamente y sin juzgar. Es estar en atención plena. Estén o no estén las campanitas, yo puedo traer el momento presente con la inhalación. Esa es la gran clave de Mindfulness. Nuestro querido pequeño libro de Mindfulness, que hoy día vamos a también apoyarnos. Y por supuesto el cuaderno de práctica que es muy importante para que podamos ejercitar lo que semana a semana nos va ocurriendo. Hoy día en esta práctica nos vamos a apoyar de la inspiración de Gonzalo Brito, experto en Mindfulness y contemplación principalmente, en ciencias contemplativas. Y con él vamos a repasar una meditación que es muy bonita. La voy a leer acá, que se llama La meditación de las cartas no leídas para dar espacio a las necesidades no satisfechas. Es muy importante poder escucharnos y lo vamos a hacer a través del cuerpo. Bueno, también en este tiempo ya por favor una mantita o bien abrigados, abrigar el cuello, especialmente ahora que estamos en época entrando ya luego al invierno. Y vamos a partir con una lectura que nos trae el librito de Mindfulness, que te invito a ponerte en posición de recepción. Y dice, día a día estoy más segura de que cualquiera de nosotros es como un bello diamante que solo necesita un poco de pulido aquí y allá para poder resplandecer. Un diamante en bruto tiene, tiende a parecer una piedra cualquiera. Sin embargo, debajo de esa superficie hay claridad y belleza milagrosa. Esto lo escribió Patricia Collard, está en el pequeño libro de Mindfulness y es poder descubrirnos. Ustedes ven acá, me acompañan unas plantitas, pero también quise traer esta piedra y que justamente tenemos esta parte tosca, pero a alguien se le ocurrió pintarla. Y ya nos brilla. Y es lo que vamos a revisar con esta meditación de las cartitas no leídas y descubrir dónde está nuestro brillo. Pues bien, la invitación la hace Bernardita Fernández, asistente social, terapeuta e instructora de Mindfulness. Y si nos quieres escribir tu experiencia, te esperamos en vivirplenamentecinco.com Te invito a ponerte en una posición fija, ojalá sentada en esta oportunidad, pero también lo puedes hacer recostado. Y vamos a iniciar con las campanitas. Para ya sabes tú, inhalar profundamente unas 4 o 5 veces y exhalar por la boca y vuelves a inhalar profundamente y a exhalar. Una vez que tú consideres que ya estás en este momento presente, puedes cerrar los ojos para dejarte llevar de una manera más adecuada y empezar a revisar esta meditación que nos trae Gonzalo Brito, la meditación de las cartas no leídas para dar espacio a las necesidades no satisfechas. Te invito a conectarte ahora con tu respiración normal, habitual, que la vayas sintiendo y con los pies firmes en la tierra, en tu lugar donde estés. Si estás recostado, sintiendo tu cuerpo en la manta, en el suelo, en una cama. Y si estás sentado, parte con los talones. Y vamos a ir revisando cómo nuestro cuerpo, a través de sus sonidos, nos va hablando y vamos a activar la capacidad de escucha. Te invito entonces, amablemente, que te enfoques en tus pies, especialmente en tus talones. Y puedas sentir que cartitas no leídas están desde los talones. ¿Cuáles son las necesidades no satisfechas de los talones? Conéctate con tu cuerpo, con tu respiración y ve qué pasa con los tobillos. ¿Están hablando? ¿Hay sintientes? ¿Puedes percibir? ¿A lo mejor hay alguna intención? ¿Y qué necesidades no leídas hay en los talones? Y puedes ascender hacia la pantorrilla y luego las rodillas. ¿Cómo estamos tratando a las rodillas que nos permiten la flexibilidad diaria? ¿Qué necesidades no satisfechas aparecen en las rodillas? Y conéctate con los muslos. ¿Cuáles son las cartitas no leídas en los muslos? ¿En las caderas? ¿En la columna vertebral? ¿En estos hombros? ¿Qué los cargamos, los cargamos y los cargamos? ¿Cuáles son las cartitas no leídas en los hombros? ¿En el cuello? ¿En la zona de la boca que no nos damos cuenta? ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas de nuestros dientes? ¿De nuestras muelas? ¿De los molares? ¿Qué pasa si la lengua la pones en una posición para sentirla y conectarte con ella? ¿Cuáles son las cartitas no leídas de esta lengua traviesa que no para de activarse? Te invito a que eleves la punta de la lengua hacia el paladar superior. Puedes abrir un poquito la boca en esta posición. deja descansar un minuto a esta lengua traviesa y comienza a sentir los sonidos como habla cuáles son las cartitas no leídas que están en la lengua sigue con tus ojos con las cuencas de los ojos con la frente con esta mente bulliciosa y busca tu chispa interior que te permita iluminar y recorrer como un espiral tu cuerpo interior desde tu mente hasta el último dedo del pie metafóricamente te puedes ayudar una linterna ¿qué pasaría si entras a tu cuerpo y eres una célula con una linterna que activa la curiosidad y la observación incluso el interés y vas recorriendo este espacio corporal con tu linterna que es tu brillo ese brillo que te permite dar luz a esos espacios oscuros recoecos a lo mejor encuentras hasta polvo por ahí que haya que sacudir te puedes apoyar con la mano derecha sintiendo tu corazón sintiendo tu respiración y ir descubriendo amorosamente amablemente sin juicio estos espacios donde van apareciendo las cartitas no leídas ¿qué pasaría si comienzas a sacar el polvo de estas cartas a abrirlas a sorprenderte con lo que vas leyendo de estas necesidades insatisfechas que hay en tu interior que hay en tu interior y puedas conectar con esta búsqueda de ser más persona más humano te invito a inhalar a exhalar recorrer recorrer este río interno que tenemos que no se detiene ni por un momento funciona 24-7 nuestro cuerpo en forma automática pero si somos conscientes y le damos valor y reconocemos su funcional le estaremos dando bienestar te invito a acercar tu mano derecha al corazón apoyarte con la izquierda y comenzar a leer estas cartitas con valentía coraje amabilidad sin juicio y a darle espacio a esta experiencia de esta meditación de las cartas no leídas para dar satisfacción a esas necesidades insatisfechas repite en silencio con tu nombre no soy la culpa no soy la culpa gracias por existir gracias por existir y elige una cartita no leída que la vas a abrir con valentía con coraje con amabilidad y esta semana vas a ejercitar a lo mejor es una cartita incluso que está conectada con otra persona con otro ser sintiente ¿qué pasaría si le cuentas a alguien con quien no te has conectado hace un buen rato de esta experiencia de esta experiencia donde apareció esta carta no leída pero que también está conectada con esa persona haz la prueba acuérdate que somos un laboratorio nuestro cuerpo es nuestra casa es nuestro laboratorio laboratorio te invito a inhalar profundamente y a exhalar con más fuerza inhalar inhalar y exhalar renovando tu oxígeno y que esta experiencia que nos entrega esta meditación de Gonzalo Grito de las cartas no leídas con cariño con amabilidad sin juicio te permite trabajar durante la semana y dejar por escrito en tu cuaderno la experiencia acuérdate que cada experiencia permite al cerebro hacer este ejercicio de escribir a mano lo que va pasando y escribe las cartas que aparecieron es la invitación de esta semana para que te conectes con la búsqueda interior muchas gracias y nos volvemos a ver el próximo martes y acuérdate quédate en casa y escríbenos a vivirplenamente5 arroba gmail.com chao que estén muy bien que estén muy bien adiós